¡Brutal! Destruimos el suelo y hace doble daño tanto en el impacto de cuando cae como luego como que un segundo impacto un poco más tarde, ¿vale? Ahí está Luego tenemos la pasiva que es como que lanzas una moneda a distancia, es como un autoataque El cual luego suelta una cosita en el suelo que nos da un pequeño escudito La E básicamente es lo segundo que nos vamos a subir y es esto de aquí Nos desplazamos hacia delante hacia un enemigo, el cual si le impactamos contra un muro pues se stunea Y creo que ya está, realmente tampoco tiene mucho más La O doble básicamente corta saltos del equipo rival y encima nos da velocidad de movimiento O sea, por ejemplo, ¿a qué me refiero? Digamos por ejemplo una Riven, que sabéis que tiene muchos saltos Si le damos a la O doble, cada vez que Riven salte con alguna habilidad dentro de nuestra O doble no va a hacer absolutamente nada Y ya está, realmente no tengo nada más que explicar Vamos a ir jugando y lo iré explicando un poco mejor a medida que juguemos Era más que nada para que tuvierais una base de cómo funciona el campeón Vamos a pegar aquí una cuto guapa Vamos a estampar esto Siempre vamos a intentar hacernos la junta así Y dices, ¿poppy se puede jugar de otra forma? Sí, yo la voy a jugar letalidad porque es como a mí más me divierte Pero realmente os recomiendo que la juguéis de forma tanque Que luego os iré explicando cuáles son las dos maneras de jugarla Ya que yo voy a ir con Dractar y el colector También se puede jugar con... Espérate Oh, ha sido uno por uno arriba Yo voy a jugar con el Dractar y de segunda el colector Y se puede jugar de desgarre divino, creo que se llama en español Sí, desgarrador divino Y de segunda ya tanque ¿Qué pasa con esa build? Pues que obviamente eres un tanque y pues no es tan fácil cargar las partidas Y dependes bastante de tu equipo Vamos a ir para arriba Vamos a hacernos esto primero Eh, ¿hay algún gankeo posible? No, creo que el de arriba es el más fácil Sí, el de arriba es el gankeo más fácil Vamos a hacernos esto primero Tu jungla es un Gragas Vale, perfecto A ver si os puedo enseñar lo de la U doble Cuando estoy subiendo para arriba Ah, es bastante difícil No quería tirarla, eh Porque es que tampoco hubiera hecho nada Ah, qué pena Ha sido un gankeo bastante mal, eh Por mi parte de aquí Tengo que admitirlo A ver si se queda Si se queda le gankeo Y si no voy a ir directamente para abajo Eh, no se queda No, no se queda Podría intentar mirar si hay jungla rival Pero primero creo que voy a gankear a esta Dale, dale Dale Ahí está, perfecto Muy buena por nuestra parte Y muy buena por parte de la Ari Que ha impactado el de esto Ahí vamos a pushar A ver si cierro la puerta Ahí está Eh Me ha cortado la E Ostras, no lo había visto Vale, ¿veis? Cuando cogemos esto Nos da un pequeño escudo Que está bastante bien Que pelea más intensa, tío Que no se quería morir El señor compañero Eh Lleva una kill ¿A quién ha matado? Ah, el Lucien Vale, vale Eh, cosas importantes De la Poppy esta, ¿vale? Que esto sí que es importante Que lo sepáis Eh La Poppy Realmente no es un campeón Difícil de utilizar Pero tenéis que aprender A cómo utilizar bien la E Porque es que si no Estampáis contra algo Primero que podéis salvar Al equipo rival Y realmente no vale para nada Si no estampáis a nadie A veces eso sirve Para acercaros Pero raramente Y a veces lo podéis utilizar En un minion aliado O sea, aliado enemigo Para intentar escapar De alguna persecución Y realmente eso es todo O sea, sin más El campeón No es difícil Pero tampoco Tampoco es el más fácil Del mundo No es un maestro Vamos a hacer esto Vamos a seguir haciendo esto Ok Eh, luego la definitiva La definitiva Es difícil de explicar, eh La definitiva Creo que la tendréis que ver Con vuestras propias manos Para poder explicar La hora no es para base Vamos a ir ya Con los primeros objetos Tal como dije antes Esto que me salen Aquí en recomendados A mí no me importa nada De todo esto Vamos a ir directamente Por el dractar Ya que es la build Que yo me quiero hacer Que es la de letalidad Ignoramos por completo Las recomendaciones Como si esto fuera El médico, chicos El médico recomienda una cosa Vosotros hacéis Completamente lo contrario Y que vamos con ello Vale Vamos a Ponerme un poco de vida También Ahí está Eh, arriba Y gan Uff, es que arriba Claro, con tanta oleada En contra No es No es Warganquearle Porque perdería mucho Vamos a hacernos esto Sin más Vamos a intentar Conseguir el nivel 6 El nivel 6 de Poppy No está nada mal A la hora de gankear Por el hecho de que Es un pequeño levantamiento Que por cierto Si hay un Yasuo Funciona bastante bien Eh, y es un mini CC Que os puede apoyar bastante Pero Realmente No suele valer tanto Me han visto No Qué pena Eh, voy a intentar Hacerme el rojo Y del rojo Voy a intentar gankear Vale En plan Con el rojo Ya seré nivel 6 Debería tener facilidad De gankeo ahora Tanto en bot Por ejemplo Así que Vamos a parar el bot Creo que el medio Se nos muere No, ha matado Vamos a parar el bot Dime por favor Que no está guardeado Dime por favor Que no está Si no está guardeado Me los one shoteo Si no está guardeado Vale, me los voy a one shotear Ya veréis Ya veréis Se viene Se viene martillazo En la cabeza Se viene martillazo En la cabeza Se viene martillazo Primer martillazo Oh, quería el otro martillazo También Qué pena No me llevo la kill Qué de gracia Quería doble martillazo Pero no La sh flasheó Así que no pasa nada Incluso podríamos Diviarla ahora Eh, cuesta 70 de mana Ok Eh, Yumi 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 Bueno No pasa nada chicos Vamos a comprar el tractor Vamos a ir a por él Eh, la verdad Que no sé qué ha hecho Yumi O sea, no os voy a engañar No sé qué ha hecho Yumi Ni el heal tampoco Pero no pasa nada chicos Vamos a seguir Jugando Si es que no podemos Hacer otra cosa Eh, vamos 2-1-2 Bastante bien 42 minions Contra 36 Espero que se vayan Estos dos compañeros Que me acaban de trolear Ha sido bastante feo Lo que me han hecho los dos La verdad que ninguno de los dos Oh my god Yumi se sale Oh my god No sabe jugar Yumi No voy a decir nada No pasa nada Venga va va Focus, focus, focus Ganamos, ganamos Ganamos No vas a mirar la boli Cuando pasan estas situaciones Es mejor centrarse en uno mismo E intentar ver Cómo podemos ganar esto Realmente Vamos bastante bien Así que tampoco me preocupa El de arriba Es difícil de gankearle Pero creo que Iré a medio Sí, creo que el medio Es la opción más rentable Vamos a ir para allá Voy a terminar Voy a terminar de hacerme todo Espérate Que se nos muere el tejón No, no se muere No, pero Ari no mate sin mí Bueno, espérate Tampoco que te mueras Grande, grande Grande, grande La Ari Oh my god Le han tomado una foto Le han hecho una foto Pobrecita Me sabe mal por ella Pero da igual Podemos ir a por esta compañera Tenemos prácticamente El drag star completo Yo creo que puedo One shotar bastante fácil Debería de poder Voy para arriba Entonces Vamos Quiero matar a ese Tejo O sea, quiero matar a ese Atrox La verdad Pégale, tejón Ahí está Me faltaba nada para la ulti Que así se va Perfecto Vamos a ver si podemos matar al del medio Oye, esta partida no he estampado a nadie Me sabe un poco mal O sea, no estoy pillando bien La estampada A ver, también es que No soy main poppy tampoco Pero mecánicamente No la estoy jugando del todo bien Vamos a ver si podemos ir a por esta Incluso el flash creo que no era ni necesario Pero es que Como voy letalidad Digo yo aguanto bastante poco Pero bueno Está bien 4-1-2 en el marcador Bastante feo Este lo podemos conchotear realmente No es broma Hoy no tenía nada Corre, corre, corre ¿Me muero? No, me morí Qué pena Pero bueno Más o menos creo que se entiende lo que pego ¿No chicos? ¿Entendéis lo que pego? ¿No chicos? Por eso os decía que poppy letalidad pega bastante No era Uy Se nos ha muerto compañero No era broma O sea, pego muchísimo O sea, literalmente Enemigo que estampo Enemigo que se muere Por eso os decía que es una campeona Bastante bonita Por lo menos De lo que te puede llegar a hacer Vamos 5-2 en el minuto 11 de partida Vamos bastante bien La verdad Vamos a ir ahora Por el colector Recaudador Perdón Luego iremos Bueno, también van a por las botas Botas Primero botas Luego recaudador Porque tienen 3 APs Luego iremos directamente A por ¿Cómo se llama? ¿Cómo os lo explico? Ah, ¿cómo se llama? Bueno, el objeto de letalidad Que nos da un escudo Nunca me acuerdo El nombre de ese objeto Yo sé cuál digo Y ya lo encontraré Al fin y al cabo Era no sé qué De la noche Siempre me acabo acordando Pero tardo un rato En acordarme Vale, vamos a hacernos esto de ahí El filo de la noche Eso, filo de la noche Vale, vamos a hacernos esto Perfecto Ah, por cierto chicos Cosa bastante importante Que esto Siempre lo digo Pero no todo el mundo se pasa Que sepáis que hago directos Todos los días En la plataforma morada Tanto jugando rankers En la cuenta principal Como jugando con viewers Como básicamente Haciendo a veces Un poco el tonto Entonces me gustaría Me gustaría mucho Que os pasarais Para Está guardado Pero da igual Ostras, el martillazo Eso sí que ha sido Un martillazo Eso sí ha sido Un martillazo Y lo demás son tonterías Voy a divear Oh my god Dios santo Lo que pego Vale, sabía O sea, ya he probado Estaba Poppy antes Sé que pego bastante Pero aún así Muchas veces Te sorprende Lo que pega el campeón No es de broma Sorprende bastante Lo que pega Vamos a hacer esto Y creo que no se me ha olvidado Nada de comentar Bueno, que suscribáis Si no estáis suscritos Chicos Porque si queréis Ver más cosas raras En el En esto Y aprender de algunas Partidas que hago Didácticas bastante buenas Ahora porque estamos Juegando un campeón Que bueno Es bastante raro de ver No, no falles Adiós amiga Que putada Que putada Esa ulti Fue malísima Casi me sale Casi me sale todo Y no me ha salido nada A la vez Que mal Casi me sale todo Y no me ha salido nada A la vez La verdad Que ha sido bastante Se me ha quedado todo Sanada Que mala 7-3 en el marcador No vamos nada mal Pero uff Ha sido bastante Sal esto Que feo No me ha salido O sea Me podía haber salido bien Pero no ha salido del todo bien Por cierto Porque no se están a punto De tirar bot Si estaban en medio Defendid Defendid bot Defendid bot Defendid bot Bot Ay Dios mío Ay Dios mío La botlane Ay Dios mío La botlane Dame speed Dame speed No voy a llegar No voy a llegar Verdad No Es imposible llegar Ah Que feo No es que el problema Es que vamos a perder Bastantes torretas Por culpa de estas cosas Está bastante feo Pero es que no puedo Hacerle nada Además está todo guardado A ver Realmente no podíamos ayudar A Lucia No sé por qué Me pingué En plan Él se podía haber ido Yo estaba esperando A ver si podía pillarla Estoy bastante tenso aquí Es que cualquier cagada Me mata A ver Tengo el destello Pero nada Voy a hacerme ya el dragón Que liada tío Que liada de partida En plan Llevo un buen rato Sin hacerme la jungla Que debería hacerme Se está liando bastante La partida Buah Que liada de partida Que horrible Que horrible está quedando Esta partida No me está gustando O sea Voy fedeado Obviamente voy Voy bastante bien Pero no me está gustando nada El hecho De cómo se está jugando La partida Hombre Me parece demasiado troll Y aún así Voy a seguir yendo para allá También lo digo Tampoco penséis Que yo me voy a ir ahora Ya no voy a retroceder Ya que hemos trolleado Vamos a trollear hasta el final Como se suele decir Vale Me vale I take it Creo que puedo carriar Con la Yumi encima Creo que literalmente Con Yumi encima Puedo carriar la partida Bastante basta Además Qué asco de hoy Tío Vale Sí, sí Vale Podemos carriar con Yumi Podemos carriar con Yumi Chicos Vale, vale, vale Podemos carriar entre yo y Yumi Lo que pasa es que debería Hacerme un poco la jungla Pero bueno Me estoy haciendo la jungla rival Yo creo que también Vale Vamos para allá Oye Voy 10-3 La verdad que Es bastante lamentable Como voy Para como estoy jugando Estoy jugando bastante mal En plan Este video debería morir Perfecto Ahí está Debemos de tirar esto Dale A mí me vale Pero Bastante lamentable La partida Por como se está jugando No Ahí está Vale Me vale No tengo nada Pero tampoco creo que Me haga falta nada Ahí está Vamos para Yumi ¿Te vas a ir? O vas a ser No, Yumi sigue en mí Oye Qué asqueroso la Yumi Tío Se ha enganchado Y no se suelta Hay que decirlo también No es primada Ni nada La Yumi Sin más Es un Un desconocido Que ha dicho Me apetece quedarme pegado Encima de la Poppy En plan No es conocido Ni nada Literalmente Se ha quedado pegado En nosotros Porque sí La robo No Iría a smitearla Iría a smitearla La verdad No me voy a engañar Vale Ahora le vamos a poner El coleccionista Y ya con el coleccionista Realmente ya tenemos Todo el daño necesario Oye Porque esta señora Me está robando A ver Por lo menos Estamos cargando la partida Que es lo que queríamos Voy para allá Ostras Lo que pego Hay que decirlo Oh Que fail Vale ¿En 3 o en 1? Ah No La quería yo No te bajes Pareja de Voy a poner esa Yo no me he cansado Ven No tiene miedo Oye La verdad Que lamentable La Poppy Hay que decirlo O sea Voy 12-3 Pero es que Que tengo 4.000 Que tengo 4.000 De oro encima O sea A ver chicos Vamos a vaquear ya Vamos a hacer Como que estamos jugando De verdad Y no estamos Tío Es que estoy trolleando Vámonos ya Vámonos ya Porque es que estamos trolleando Vale Chicos Ahora sí Qué asco de Ayumi A lo mejor Este es el mejor combo Vamos a vaquear ya Porque es que tengo Muchísimo Muchísimo Por encima Compramos esto Ahora iremos a por esto Filo oscuro Filo de la noche No sé por qué he dicho Filo oscuro Vamos a comprar esto Compramos una de estas Y ahora sí que sí chicos Literalmente Enemigo Que veamos Enemigo Que termina siendo One shoteado Así que Como se suele decir Vamos a por ellos Vamos a por ellos Vengan 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 Esto no ha acabado Esto no ha acabado Esto no ha acabado ¿Dónde estáis? Enemigos Va sin miedo Sin miedo ¿Dónde estáis? Chicos ¿Dónde estáis? Chicos Están ahí Vale Enemigo detectado ¿Qué cojones? ¡Tú, tú, tú! ¡Go, go! ¡Ahí hay otro! ¡No! Aatrox Eres asqueroso No me mates Pero Yumi Súbete, ¿no? Oye Me ha hecho mucha gracia Bueno Me vale Vale, ahora ya que tenemos Estos objetos Ya vamos a ir tanque ¿Vale? Estos son los tres objetos De pop y letalidad Ahora ya te vas Con fuerza de la naturaleza Y coraza del muerto ¿Vale? Estos son los dos Próximos objetos Que nos vamos a hacer O sea, ya realmente Ya no necesitamos pegar más Porque es que ya no Ya no hace falta pegar más Ahora hace falta aguantar Pero, eh Las risas Creo que no faltaron Bastante goche, eh La verdad La verdad que no me esperaba Lo que le he hecho Es que la Lux La he borrado, eh La verdad que lo que le he hecho A la compañera No tiene nombre A ver Si luego queréis ir más tryhard Podéis ir con un Yomu Que yo a veces lo hago, ¿vale? Cuando voy muy fedeado Voy con un Yomu Lo que pasa es que esta partida Como veo que pegan mucho No voy a comprarme la Yomu Pero me la suelo comprar, eh Voy con fuerza de la naturaleza Antes que nada Por cierto Están aquí Hola 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 Siguiente Siguiente Cuadra No No, 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 no No huyas Ven Ven No huyas Tú, 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 tú ¿Dónde estás? Ven Tengo Tío Tengo regalos Tengo regalos Ven Tú, ven Mira En mi martillo tengo regalo, bro No lo quieres ¿Qué haces? ¿Qué te...? Tú, pero este ¿Qué le pasa? Me ha pegado más de otro ataque La verdad que es que con la Q Qué lamentable, tío Vámonos para el Nashor La verdad Lamentable Eh, Ari necesito el azul No, me ha robado Lo necesitaba, eh La verdad Bueno, vamos a hacernos esto O, espérate En verdad Antes del Nashor Yo creo que debíamos de hacer una trap Y una buena trap Se hace yendo a por la Lux Hola Bueno, ahora sí que vamos para el Nashor ¿Chicos? ¿Chicos? He dicho chicos No sé por qué Disculpadme, ¿vale? Voy un poco... No sé qué me pasa, tío No sé qué me pasa La verdad que soy retrasado Vale, vamos a hacernos esto Y ahora ya finalmente Con esto ya finalizaremos La partida Ya no creo que tengan Ninguna oportunidad de ganar Eh, por cierto No tengo No tengo Smite Así que voy a ir a por ellos Primero Ah, yo creo que acabamos ya Si es que da igual Si es que literalmente Lo que pego Es surrealista Lo que pego, eh Encima con la Yumi Encima es como Súper absurdo No A ver Mmm Qué feo Ah, nice try Esto es inhibidor Ahora vaqueamos Nos hacemos ya finalmente Eso Ahora sí que sí El Nashor Y ya con esto Debía ser GG Vámonos a base Vámonos Es que no tengo el azul Tío, sin el azul Soy bastante malo Bueno, vámonos a base Dale, dale, dale Dale, dale Baquete Vale, compramos esto Compramos esto Eh, súbete 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 Ahí me ha salido Un gallo Bastante Bastante grave Me ha salido Un buen Azir La verdad Y sé que alguno Mira Azir es una paloma Y tal Pero ya me entendéis ¿No? Vale, ahora sí que sí Chicos Quiero finalizar la partida Vamos a intentar Ir para el Nashor Lo que pasa Que me lo estoy pasando Tan bien Matando gente Que pues no he acabado Antes No os voy a engañar O sea, me lo estoy pasando Muy bien Wanchoteando A los carries Eh, vamos a hacernos esto Vale, dale Me gustaría visión aquí A ver si me la pone A ver si me la pone ¿Me pone visión? ¿Dato? No, me da que no va a poner visión Qué feo, eh Vamos a hacer esto Eh Tardo mucho en bajarme los De estos Es que claro No tenemos DPS Necesitamos al Lucian Brutal 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 eso Eso me ha quedado muy bonito Eso me ha quedado muy bonito Hay que decirlo Eso ha quedado muy bonito Soy el único que piensa Que eso ha quedado muy bonito Mira que soy malo, eh Pero coño Eso me ha gustado Como ha quedado Vale Vamos a hacer esto aquí Vamos a terminar De empujar por arriba Tenemos la torreta Del medio tirada Y yo quiero ir con esto Ya es que ya es partida, eh Ya es que esto Ya debería ser partida Que flipas Así que chicos Espero que os haya gustado La partida de Poppy Ha sido cuanto menos interesante Eh Vigila Vicaré full Donchamos un par de cosas Oh, oh, oh ¿Caderitas? ¿Sabéis qué? No Es broma, es broma, es broma No sabéis nada No sabéis nada Iba a lanzarme como un loco Hasta que he visto ese Ahí se lo mato, eh No No se va Es que tengo la pasiva Y como tengo el coleccionista Lo mato de un combo Pero no Lo mato de un combo Lo mato de un auto Directamente Ahí está Ahí está Y ahora sí Y ahora sí que sí chicos GG Nos vemos en Bueno, pero te vas a acabar primero Para decirlo Antes de nada Ahora sí Y GG Espero que os haya gustado mucho Este game de Poppy A mí en lo personal Me ha gustado muchísimo Jugarla con esta build 25 kills al minuto 27 24 No, 25 4 10 Minuto 28 de partida Espero que os haya gustado Nos vemos en próximos vídeos Y ya sabéis Para cualquier campeón Que queráis que suba Simplemente dejadme en los comentarios Y lo intentaré subir En los próximos vídeos Ahora sí que sí chicos Nos vemos en próximos vídeos Chao, chao